¡A la espeluznante! ¡Oh, Annie! Es estorbo. Interfirió con mi golpe. ¡Wizardmon! ¡Wizardmon! ¡No te mueras, por favor! ¡Te necesitamos! ¡No te mueras! ¿Te encuentras bien, Gatomón? ¡Wizardmon! ¡Lo siento! ¿De qué hablas? Yo fui quien se involucró en esto. No importa. Si no te hubiera conocido, seguiría viviendo sin sentido. Me siento muy feliz por haberte conocido. ¡Wizardmon! Gracias. ¡No! ¡Wizardmon! ¡No! Es Digibar, este Kari está brillando. ¡Ay! ¡No puedo más! ¡Kari! ¡Recíbelo! ¡Ella lo tiene! ¡Ya tomó un Ultra Digiball! ¡Ah! ¡Ángel, guamón! ¡Papamón se convirtió en ángel! ¡Miotismon! ¡Has interferido en la misión de los niños elegidos! ¡Has intentado conquistar el mundo real! ¡Y también acabaste con la vida de mi amigo Wisapmur! ¡Pronto sabrás las consecuencias de tus pecados! He utilizado todos los medios posibles para tratar de cubrir este mundo con las tinieblas. Así, este sitio se fusionaría con el Digifundo y me convertiría en el eterno soberano. ¡Miotismon! Parece ser que no estás arrepentido de tus pecados, ¿verdad? ¡No! ¡Grito! ¡Atlóscara! ¡Selección! Siento como el poder corre por mis venas. ¡Ahora! ¡Brindémosle nuestro poderes a ente, guamón! ¡Muerto, volcán! ¡Muerto, volcán! ¡Martillo, volcán! ¡Gánan de no! ¡A las estradas! ¡Lígan de tu cuerpo! ¡Gúlpe de frente! ¡Flecha a aparecer! ¡No! ¡No!